En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 7 del mes de junio del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores. Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía y por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario prime time comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche para aquellas personas que deseen seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía, y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano, clase 2005, y que aquí comparto mis funciones de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, que son los encargados de la producción deportiva básquetbol, directamente desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperemos que cada noche el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Nosotros esta noche vamos a dar algunas pinceladas de récords difíciles de igualar y de superar, y también voy a hacer una breve historia acerca de estas dos franquicias equipos que están participando en las finales de la NBA temporada 2021-2022, los equipos de Boston Celtics, que es la franquicia que tiene al día de hoy un total de 17 campeonatos obtenidos en 75 temporadas en que ha venido participando, y el equipo de Golden State que en 75 temporadas que se ha venido presentando, pues apenas tiene 6 títulos de campeón. De modo que estas y otras informaciones voy a dar a conocer durante el transcurso de nuestra producción deportiva básquetbol de la noche de hoy. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, hay algunos récords que son difíciles de igualar o de superar. Voy a dar algunos, porque hay muchos señores. Voy a iniciar con su majestad, Michael Jordan, que no solamente ganó 6 títulos de Most Valuable Player, entiéndase, jugador más valioso de las finales, sino también que sencillamente obtuvo con el equipo de Chicago Bulls, entonces también 6 campeonatos, y ni hablar de los 10 títulos de puntos por partidos que obtuvo su majestad, Michael Jordan. Otro récord también importante es los 6 MVP también que obtuvo Karim Abdul-Jabbar con varios equipos, entre ellos su primero en el año 1971 con el equipo de Milwaukee Bucks. Los 3,830 bloqueos de Akim Olajuang. Señores, eso es algo impresionante que tuvo este jugador de ascendencia y que nació en Nigeria, y que realmente para mí es el mejor centro de todos los tiempos. Yo lo coloco en mi quinteto, sencillamente Akim Olajuang, como el centro original que a mí me gustaría tener. Obvio, hay otros jugadores que yo he dado a conocer en torno a mi quinteto ideal. La posición número 1, que sería Irving Magic Johnson, la posición número 2, Michael Jordan, la posición número 3, Larry Bird, la posición número 4, el cartero Carmelón y la posición número 5. Entonces estaría recayendo sobre Akim Olajuang. También voy a destacar Russell Westbrook. Señores, estamos hablando de cuatro temporadas consecutivas, promediando un triple doble. Los 100 puntos de Will Chamberlain en un partido, no solamente 100 puntos de Will Chamberlain en un partido, sino también el promedio más alto en la historia, porque este señor jugador promedió en una temporada 50 o más puntos. Los 11 campeonatos que obtuvo el equipo de Boston Celtics, pero con un Bill Russell, de modo que Bill Russell tiene en su haber 11 anillos de campeones. Ni hablar actualmente de Stephen Curry, que es el jugador con más triples e inceptados, no solamente en lo que respecta a los juegos de playoff y las finales, sino también en la temporada regular. Y por último voy a compartir un dato en cuanto a John Stockton, que es el líder de la NBA en asistencias por partido y que lo logró durante nueve ocasiones. De modo que su récord de asistencias y robos de balón también para su carrera. De modo que quise compartir estos datos curiosos, históricos, difíciles de igualar o superar. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores. Seguros Patria, Compatria más tranquilo, Compatria más seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar, Barton Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, voy ahora a proceder, sencillamente a destacar, el por qué hoy en día se encuentran en las finales dos equipos participando. Y voy a iniciar con el equipo de Golden State, que fue el primer equipo que clasificó llegando a las finales que se entienda. ¿Qué podríamos decirle de este equipo de Golden State que forma parte de la conferencia del Oeste y que entre comillas es el favorito frente al equipo de Boston Celtics? Bueno, número uno, debemos de recordar de que el equipo de Golden State en cuanto a lo que sería la primera ronda de los playoff, derrotó nada más y nada menos que al equipo de Denver, a Nikola Jokic, que por segundo año consecutivo fue seleccionado el jugador más valioso temporada 2021-2022. A mí particularmente me gustaría que la NBA haga algunos ajustes porque debería de ser realmente más razonable usted seleccionar un jugador más valioso de la conferencia del Este y un jugador más valioso de la conferencia del Oeste. Hasta el momento se unen ambas conferencias y sencillamente se selecciona un jugador más valioso de ambas conferencias y en lo que respecta también al año, a la temporada, que en este caso sería temporada 2021-2022, pero que queda plasmada como el año 2022. Entonces Golden State resumiendo, viene de vencer 4-1 al equipo de Denver Nuggets en primera ronda. En la segunda ronda entonces nos encontramos de que el equipo de Golden State que venía de derrotar 4-1 al equipo de Denver, entonces ahora se enfrenta a segunda ronda al equipo de Ja Moran, el equipo de Memphis, los Grizzlies y Golden State tampoco no tuvo problemas porque les derrotó al mejor de siete partidos 4-2. Estamos hablando de lo que sería la semifinal de la conferencia del Oeste porque recuerden primeramente es primera ronda, semifinales y finales de la conferencia en este caso del Oeste que el equipo de Golden State se enfrentó al equipo de Dallas, un equipo de Dallas que fue quien dio la sorpresa venciendo en un séptimo y decisivo partido al equipo de Phoenix Suns, los soles de Phoenix en su casa y como yo bien he señalado a mí me hubiese gustado ver unas finales de la conferencia del Oeste entre los equipos de Phoenix y el equipo de Golden State pero Dallas estuvo impresionante en ese séptimo y decisivo partido y precisamente eso hace que el equipo de Golden State llegase a las finales hoy en día representando dignamente al equipo o a su conferencia la conferencia del Oeste vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria va seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa y por Lungomar va en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno así como di a conocer el porqué el equipo de Golden State está en las finales de la temporada 2022 así también voy a dar a conocer al equipo de Boston Celtics que es el digno representante de parte de la conferencia del Este este equipo de Boston mi favorito de años desde que llega Larry Bird en este caso precisamente en el año temporada 1979 1980 lo mismo hizo Erwin Magic Johnson de parte del equipo de Los Ángeles Lakers yo me convertí en un seguidor de Larry Bird y de Erwin Magic Johnson por ende y por algo los coloco en la posición de armador defensa mejor de todos los tiempos y el delantero pequeño la posición número 3 de modo que estos dos jugadores a partir de la temporada 1979 1980 cuando ellos egresaron en el caso de Erwin Magic Johnson de la Universidad de Michigan State y en el caso de Larry Bird de la Universidad de Indiana entonces sencillamente yo me convertí en un fiel seguidor de ambos y realmente déjenme decirle ninguno de los dos me defraudaron es más la NBA tomó un auge tan tal que realmente estos fueron los dos principales jugadores ni siquiera los jugadores a partir de la década de los 40 porque recuerden que la NBA inició sus operaciones hace 75 años para ser más exacto temporada 1946 1947 pero ni siquiera esos jugadores fueron tan sencillamente tan atractivos como estos dos jugadores ni siquiera jugadores de la categoría de Will Chamberlain Karim Abdul-Jabbar Bill Russell entre otros definitivamente la NBA evoluciona con la imagen y estas dos figuras Erwin Magic Johnson de parte de la Conferencia del Oeste y del equipo de Los Ángeles Lakers y el equipo de sencillamente Boston Celtics que militó durante un poco más de 10 años Larry Bird de nuevo que estas fueron las dos principales figuras que le dieron ese inicio ese auge y claro está después llegó en la década de los 90's su majestad Michael Jeffrey Jordan que realmente hizo un trabajo con esa imagen maravillosa y hoy en día tenemos una NBA señores de que es todo un espectáculo y que actualmente lo estamos disfrutando al máximo vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores seguros patria compatria vas tranquilo compatria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa y es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces así como ya se podía conocer al equipo de Dallas Mavericks que viene de vencer en sus series en cuanto a playoff conferencias del oeste al equipo de Denver Nuggets al equipo de Memphis Los Grizzlies y al equipo de Dallas Mavericks entonces vamos a dar la oportunidad ahora de dar a conocer el por qué el equipo de Boston Celtics está en unas finales número uno en primera ronda Boston entonces le dio una barrida el único equipo que dio una barrida en ambas conferencias fue el equipo de Boston Celtics y se la propinó nada más y nada menos que al equipo de Brooklyn Nets obvio un equipo diezmado con numerosos jugadores importantes lesionados pero lo que no es igual no es ventaja una de las cosas que siempre manifesta es que los equipos que estén más sanos y que tengan menos jugadores lesionados son los llamados a llegar a estas finales porque si usted es un equipo que sobre todo juega de menos a más como han sido estas dos franquicias señores porque estas dos franquicias en la primera mitad de la temporada obtuvieron récords favorables y sin embargo fíjense cómo iniciaron mal pero terminaron bien por eso es que una de las cosas que yo señalo es que lo importante no es como usted inicia sino como usted termina y precisamente este equipo de Boston terminó a todo vapor reitero sencillamente venciendo en barrida en primera ronda al equipo de Brooklyn Nets 4 a 0 recuerden que siempre los playoff así como también las finales es al mejor de 7 partidos luego entonces al equipo de Boston Celtics tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que a los pasados campeones de Giannis Antetokoun el jugador griego que entre él y Nikola Jokic son los jugadores extranjeros que sencillamente en los últimos cuatro años han sido dominantes jugadores internacionales y que han ganado el premio MVP en las últimas cuatro temporadas del mejor baloncesto del baloncesto de la NBA en el caso de la serie semifinal conferencia del este entonces aquí nos encontramos de que el equipo de Boston Celtics al mejor de 7 partidos tuvo que emplearse un séptimo partido en la casa de Milwaukee y el equipo de Boston sencillamente aprovechó la ausencia del principal jugador ofensivo Chris Needle entonces caray tuvo el equipo de Boston Celtics emplearse a fondo porque independientemente de que no tenía su principal jugador fíjense como esta serie se fue a 7 partidos hay otras cosas también que yo debo de señalar recuerden que el equipo de Boston tiene un nuevo coach un nuevo dirigente que se llama Ime Udoca un manager desconocido porque es la primera vez este Ime Udoca que primeramente fue jugador y luego fue asistente nada más y nada menos del gran maestro Greg Popovich el único entrenador con 27 temporadas consecutivas con el equipo de San Antonio Spurs y entonces es la primera ocasión en que Ime Udoca tiene esta experiencia como entrenador como director técnico del equipo de Boston Celtics entonces en esa serie semifinal de la conferencia del este el equipo de Boston venció al equipo de Milwaukee 4 a 3 y luego entonces Boston tuvo sencillamente otra dura tarea de enfrentarse al mejor equipo de la conferencia del este el equipo nada más y nada menos de Miami los calientes de Miami que durante la serie regular ellos dominaron la serie regular con 53 victorias y 29 derrotas y que este equipo de Boston también tuvo que emplearse en un séptimo partido venciendo al equipo de Miami en su casa de modo que estas son esta es la gran realidad el cómo el por qué estos dos equipos actualmente están participando en las finales de la NBA temporada 2021 2022 vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa por una cometa aires que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces vamos ahora a destacar sencillamente los partidos que hasta el momento han efectuado estos dos equipos el primer partido que fue realizado entonces el pasado jueves y en donde en el primer partido que fue realizado recuerden que las finales los dos primeros partidos se realizan en la casa de Golden State como ya fueron realizados y en ese primer partido de las finales el equipo de Boston Celtics venció 120 puntos por 108 puntos una diferencia nada más y nada menos que de 12 puntos pero recuerden que este equipo de Boston Celtics sencillamente inició con un menos 12 en el cuarto y último periodo y pudo hasta remontar sencillamente lo que sería nada más y nada menos remontar la parte de un 40-16 porque sencillamente si nosotros destacamos acá cuánto finalizó por cuarto nos encontramos de que el equipo de Golden State en ese primer partido ganó 32 por 28 pero después Boston entonces ganó 28 por 22 el segundo cuarto luego en el tercer periodo coincidencia entonces Golden State sobreanota por un margen de 14 puntos 38 puntos por 24 puntos de modo que hasta ese momento e iniciando sencillamente el cuarto y último periodo entonces el equipo nada más y nada menos que de Golden State estaba dominando hasta el momento por 14 puntos y que este equipo de Golden State en ese momento tuvo hasta un margen en este caso en cuanto a números a su favor hasta casi 15 puntos pero ya luego vino ese cuarto y último periodo en donde el equipo de Boston sobreanotó al equipo de Golden State venciéndoles en ese cuarto y último periodo cuarto 40 por 16 para sacar el partido y ganar su primer partido en la ruta 120 puntos por 108 puntos vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces ya dimos a conocer el primer partido en donde reitero el equipo de Boston Celtics vence 120 puntos por 108 puntos apoyado por la gran labor de Jalen Brown en ese partido 24 puntos 7 rebotes y 5 asistencias y nuestro dominicano Al Offord en ese partido y en 35 minutos de acción logró anotar 26 puntos y estuvo impresionante en sus tiros de campo a nivel general de 12-9 para un 75% y de 8-6 en tiros detrás de la línea de 3 puntos lo que entendemos que podría ser un récord para un jugador como Al Offord que ya tiene 36 años y que tuvo que esperar 141 partidos de playoff para llegar a unas finales eso se llama ser persistente y también ser positivo pero hasta ahí las cosas iban muy pero muy bien pero ya en el segundo partido entonces nosotros tenemos que darle el crédito a la defensa del equipo de Golden State entonces ya Golden State que incluso llegó a tener una ventaja de hasta 29 puntos al cuarto periodo y finalmente sacar el partido ganar el partido en muy buena liga 107 puntos por 88 puntos una diferencia de 19 puntos en donde Stephen Curry en ese partido anotó 29 puntos 6 rebotes y 4 asistencias y el nobel jugador de parte del equipo de Golden State Jordan Poole lo secundó con 17 puntos hasta ese momento las cosas marchan muy pero muy bien pero ya recuerden que la serie que está empatado 1 a 1 ahora se traslada a partir de mañana miércoles a partir de las 9 de la noche se va a celebrar el tercer partido de las finales de la NBA temporada 2021-2022 entendemos de que realmente y visualizando esta serie ambos equipos entonces están promediando en el caso de Golden State está promediando 107,5 puntos por partidos mientras que el equipo de Boston Celtics está promediando 104 puntos en este partido obvio reconocemos que el equipo más ofensivo en esta serie es el equipo de Golden State bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día martes 7 del mes de junio del año 2022 haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que el mismo llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por Lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net les acompañamos durante estos 30 minutos de producción un servidor Iván Mieses en mi comisión de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva básquetbol como nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y inclusivo auditorio nos vemos mañana día miércoles si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas noches ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas